El hombre inventó el fuego con la ayuda de unos palos Cuidaba de sus hijos y se lo enseñó a su hermano El hombre inventó el fuego para calentar su piel Y ahora lo utiliza para conseguir poder ¿Quién eres tú? ¿Qué nos pasó? Mientras la paz vino el terror El fuego quema el corazón Te brujas en la adquisición Alarma, alarma, suena la alarma Alarma, alarma, paradas armas Alarma, alarma, suena la alarma El hombre inventó el arma para cazar animales Rezaba por sus dioses en antiguos rituales La historia cuenta hechos reales No son hermanos, son rivales El hombre inventó el arma En nombre de la paz ¿Quién eres tú? ¿Quién disparó las balas una y otra vez? Las trece rosas más hermosas fueron sangre en la pared Alarma, alarma, suena la alarma Alarma, 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 suena la alarma Alarma, alarma, suena la alarma Alarma, alarma, la raza Alarma, alarma, suena la alarma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!